Hola, bienvenidos a un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana. Este es el espacio Escuchemos para Decidir. Mi invitada del día de hoy es María José Carrión. Gracias María José por aceptar la invitación. Estamos con mucha gana de escucharte aquí en el canal de Ciencia en la Vida Cotidiana, tus propuestas para la alcaldía de equipo. Así que tenemos una horita de tiempo, es lo que nos ha dado nuestra invitada, y tenemos que llegar puntuales a retirarla. Hasta luego. Hola, bienvenidos a un nuevo carpool de Ciencia en la Vida Cotidiana y el espacio Escuchemos para Decidir. Hoy tengo una invitada de lujo, me refiero a María José Carrión. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar este espacio. Gracias, gracias Pablo. Estamos aquí en el sur de Quito. Así es. Vamos a ver acá. Este sector del centro sur. Gracias por invitarnos, me cuentas que tu hija se llama como yo, me llamo, María José. Así es. Y por ella este espacio me parece súper chévere, te felicito. No, pues muchísimas gracias. Además, lo lo importante es que es que es que tratemos de involucrarnos, ¿no? De involucrarnos en en una toma de conciencia de de la realidad y de las decisiones que se toman en ciertos espacios y saber ahora que estamos a borde de una elección, saber decidir. Te felicito de verdad, Pablo. Gracias, María José. Pues hay que felicitarles también a todos los seguidores del canal que ha ido incrementando desde que estamos en esto de los carpools. Agradecerles a todos, ¿no? Bien, cuéntame, ¿dónde nació María José? Bueno, yo soy de aquí de Quito. Nací en el... Nací en el... Casi nazco en el Colón, Camal. Hijo, me digas. Sí. O sea, más que tenía que eso no hay. Y bueno, nací en la maternidad Isidra Llora, la... la... la emblemática maternidad Isidra Llora. Y bueno, crecí algunos años. Mis papás eran muy jóvenes y vivieron algunos años en el centro sur, en el sur, nosotros niños. Y bueno, luego volvimos a la tierra de mi mamá, que era Conocoto, parroquia rural del Cantón Quito. Parroquia rural. Parroquia rural del Cantón Quito. Orgullosamente parroquiana, orgullosa también de ese origen. Y bueno, mi vida se ha desarrollado básicamente en Condocoto. ¿Dónde estudiaste escuela, colegio, universidad, María José? Bueno, yo estudié en la escuela, se llama Rosario de la Casa número 2. En el colegio estuve en el 24 de mayo y luego terminé en el Colegio Nacional Condocoto. Ah, mira. Sí. Y... Y bueno, la universidad la hice, en la universidad central estuve un año. ¿Centralina? No, pero solo un año. Ah, caramba, ya. Sí, y después... ¿Qué te hicimos de la central para que no... Ah, ¿qué te hicimos para merecer esto? Exacto, para que nos hayas dejado tan rápido. No, 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 no. Fue, fue más bien una, una, una oportunidad. Te cuento que, que, bueno, por esas épocas, mi mamá había, estaba atravesando una situación personal muy, muy delicada de salud. Le había dado un cáncer. Habíamos comenzado a pasar una situación familiar muy compleja. afrontar un cáncer fue muy difícil para todos. Pues sí, sí. Y bueno, mi mamá un día de esos que yo llegaba de la universidad central feliz como siempre. Bien. Sonriente como siempre de mi amada universidad central. Está estudiando biología pura. Ah, mira, qué bonito. Y... y bueno, este, porque siempre he sido muy, muy apegada a los animales, a la naturaleza. Ay, qué feo. ambientalista y ecologista, amante de, de, del cuidado de los animales. Y tenía, te tengo ahí unas, unas historias de, de esa, de esa, de esa parte de mi vida. Échale. Este, pero bueno, te cuento esta primera parte. Cerramos la otra. Este, bueno, y entonces, un día llegué de la universidad y habíamos sufrido mucho, mi mamá había sufrido mucho por ese cáncer, ¿no? Este, que le cambió la vida, pues, y nos cambió la vida a todos. Uf, perfecto. Yo tengo un hermano, mi padre, mi mamá y yo cuatro, nada más. Y, y bueno, fue, fue muy difícil. Yo traté de cuidarle, eh, apenas la operación. Y hay un acercamiento al tema de la salud. Yo sentí que, que era necesario que los médicos sean más humanos. Ya. A ratos sentí como un tratón no adecuado, como poco, poco sensible. Entonces, yo dije, chusa, hay que, hay que cambiar este tema, ¿no? O sea, necesitan médicos conscientes, humanos, sensibles, solidarios. Ajá. Mi mamá siempre nos enseñó eso, ¿no? O sea, médicos reales. Médicos reales. Exacto. Médicos humanitarios, sobre todo. Es que, es que los principales problemas son los de la, del alma, ¿no? Yo pienso que si un médico te, te llega y te toca el alma, te ayuda ya, pues, de una sobremanera. Por supuesto. Y que, y que te ayuda a cambiar toda la perspectiva de la vida, ¿no? Pero bueno, entonces, en ese entonces, eh, ya te digo, yo tenía esa vertiente, estudié, eh, químico-biólogo, eh, y siempre apegaba a las ciencias naturales, ¿no? Sí. Y, y bueno, es, pasó esta situación de, de, de salud de mi mamá. Y, y un día llego de la universidad, como te digo, y, y yo llegaba siempre, bueno, soy muy amiguera, siempre he sido amiguera, eh, alegre, molestosa, reilona. Sí. Y ese, y, y claro, esas épocas fueron así tristes, fueron complejas, fueron de mucha reflexión, porque, claro, estábamos enfrentándonos a, a lo peor que te puede pasar, ¿no? Por familia. Sí. Y, 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 y me sentaba con ella, nos acostábamos de la cama y conversábamos, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Y, y, y ese día me dice, ven, siéntate aquí. Yo le dije, algo pasa, ¿no? Y me dice, mira, te cuento que, hay unas becas para estudiar en Cuba medicina. Ok. Y yo, ya, 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 pero estoy haciendo biología, pensaba adentro de mí. Sí, pero esa vocecito dice, pero bueno. Y entonces, eh, ella me dice, eh, sí, mira, yo estaba acá para estudiar, eh, eh, medicina, eh, y, y me dice una cosa que, que ya difícilmente, eh, puedes negar al destino, ¿no? Y me dice, eh, bueno, yo he sufrido tanto, me dice, y esta enfermedad ha sido tan dura. Yo hubiera querido viajar y estudiar afuera. Ok. Ese siempre fue mi sueño. Y ahora quiero que tú te vayas. Quiero que seas médico. Mira tú. Ya. Uy, qué, aquí al corazón. Claro, o sea, fue una cosa así, guau. Y no te lo esperabas. Además, no lo había pensado, digamos, no, no estaba en mi camino, ¿no? O sea, mi camino era otro. Claro. Pero, ¿sabes qué? Ese momento yo sentí como esa responsabilidad de, de, ¿cómo te explico? De prolongar la vida de ella a través de mí. Ok. Y yo dije, bueno, yo voy. Me voy. Me voy. Y verás que ya había esperado antes, ¿no es cierto? Un año antes, tal vez meses antes. Pues estás cacaando el colegio cuando sabes a dónde vas a ir, qué vas a hacer. Claro. Eso que nos pasa a los, a los que estamos recién saliendo del, del nido. Estamos muy jóvenes. Son muy jóvenes y claro, ya te dicen, decida su vida, su futuro, que va a trabajar, de cada día, y cómo va a morir. Así. Te dicen a ciertos 17 años y bueno, claro, ahí te conflictúan, ¿no? Entonces, en esas épocas yo, bueno, siempre he sido pegada al cine, me encanta el cine. Yo decía, bueno, estudiar cine en Cuba y tal, pero mira cómo es la vida y la historia, ¿no? Al final del día, este, pasó eso que te digo. Y fue como tan trascendental. No fue una conversación cualquiera. Fue una conversación muy trascendental. Y yo le dije, mira, ma, este, la situación es compleja, tú sabes, porque, bueno, resulta que estas becas habían estado como escondidas. Y solo había un día para entregar la documentación. Ah, ok. Y había, de ahí, una semana para la selección de qué personas iban cuando iban. ¿Y era una sola beca? ¿Una sola plaza? No, eran 50 plazas. Ok. Pero el tema es que tú tenías que entregar en un día. Bueno, tú eres profesor de la Universidad Central. ¿De verdad? Tú sabes cómo te demoras en sacar la documentación de la Universidad Central. Ah, sí. Y, bueno, no solo de la Universidad Central, sino de cualquier institución en realidad. Yo tenía que ir al colegio a sacar el acta de grado. Tenía que ir a sacar el título de la universidad. Tenía que ir a sacar una serie de certificaciones y tenía que hacer no sé qué cosas. Y dije, mira, yo mañana, por ti me voy a levantar a las 6 de la mañana. Me voy a cambiar, me voy a poner muy chévere, con buena energía. Con buena vibra. Y voy a hacer todo lo posible, con buena vibra. Y voy a hacer todo, todo lo posible por entregar la documentación. Me dijo, mira, tienes solo esta mañana a las 5 de la tarde. Ok. Y eso es lo que hay. ¿Ya? Si tú entregas, puedes tener la posibilidad de ir, porque esas becas han estado, como te digo, como guardadas. Y esta información se ha dado de último momento y yo me entero por casualidad. ¿Qué cosa ya? Yo le digo, bueno, este, está bien. Está bien. Yo, eh... ¿Lo lograste? Lo logré. Lo lograste. Bien. Al siguiente día... Pensiste la tramitología. Pensé lo que era realmente imposible, pero me vestí de tan buena energía. Que lograste, viajaste a Cuba. Viajé a Cuba. Te hiciste médico en Cuba. Te hiciste médico en Cuba. Me hice médico. Lamentablemente, este, mi mamá falleció. Oh, Dios mío. No me pudo ver graduada. Pero creo que, de alguna manera, ella vive a través de mí, ¿no? De todo eso que... ¿Qué hacemos? Por supuesto. Que ella es así, era... Ella era así. Era de ayudar a la gente, de... No era enfermera, pero ella aprendió a inyectar para ayudar a la familia, a la gente. Ya. Siempre colaborando, siempre líder. Entonces, bueno, un poco... Un poco uno lo que hace es seguir ese legado, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo llegamos a María José Cabrón del año 2022? En la cual ella decide, pues, presentarse para la candidatura para alcaldesa de Quito. Sí, es que primero, el tema, el hecho de que uno ha construido un camino propio desde hace muchos años. Yo me desafilé de la organización política en la cual estuve, la cual fundé, cuando no había nada. Nosotros llegamos a un momento de la política en que toda la sociedad estábamos con mucho dolor e impotencia de ver que la política no daba resultados. Y bueno, yo me asumí a ese proyecto político. ¿En qué año es esto? 2006, 2007. Ok. Entonces, claro, yo soy fundadora. Otra gente se sumó ya cuando estábamos con buena popularidad y para asegurar sus puestos de elección popular. Cuando dijeron, este carro está bonito y yo me subo. Claro, ya me subo a la cresta de la ola y qué chévere que ha sido. Pero realmente los que estuvimos desde el inicio nos sacamos del aire, te cuento, trabajando en los barrios, organizando a la gente, motivando a la gente, haciéndoles parte de todo esto. De soñar y de creer que es posible transformar el país. Y bueno, lo logramos en parte, ¿no? De que la política sirva para lo que es, servicio. Exacto, exacto. Y claro, desde ese momento, que fue el momento más importante para mí, forma de ver, tuve la oportunidad por ese liderazgo que demostré y por el apoyo de la gente. Que claro, yo formé la primera organización de ese movimiento en el Valle de los Chillos. La primera organización aquí en el sur de Quito. La primera organización, o sea, yo soy muy líder y muy de organizar cosas, ¿no? Entonces, la gente me apoyó y decía, no, tú tienes que ir a la constituyente, tú tienes que estar aquí, tienes buenas ideas, vienes con ideas frescas. Claro, y había venido de Cuba y tuve la suerte de estudiar en esta escuela que era maravillosa, la escuela latinoamericana de medicina. Donde había estudiantes de 21 países. Ah, no me digas. Sí, de hecho, en mi aula, solo yo era la única ecuatoriana. Ya. Y realmente hermoso, ¿no? El hecho de ser, pues, la única ecuatoriana en mi aula y conocer tantas nacionalidades, ¿no? Por supuesto. De muchos países de Latinoamérica. Y cuando tú conoces a una persona de otro país, conoces su cultura, conoces un pedacito de su país, conoces su forma de ver el mundo, su idioma. Esa es una experiencia transformadora totalmente. Completamente, completamente transformadora. Y bueno, y allí poco a poco se fue formando esta persona. Y estuviste en la constituyente. En la constituyente. Sí, estuviste en Montecristi. En Montecristi. Ahí impulsamos, por ejemplo, la universidad gratuita. Claro. Fue algo que yo impulsé con mucha vehemencia. Estaba apenas saliendo de la universidad, prácticamente llevaba un año, tal vez, acabando la especialidad de medicina familiar. Después de ser médico, hice la especialidad de medicina familiar. El médico familiar es la primera puerta de entrada. Puerta de entrada. Exactamente. Al sistema. Al sistema. Al sistema de salud. Y bueno, esa es una de las propuestas que tenemos precisamente para Quito. Hacer un sistema de atención primaria de salud. Esa es mi especialidad. Y le hemos venido haciendo, te cuento. Yo tengo una fundación. Y con la fundación he logrado dar más de 25 mil atenciones gratuitas. ¿Cómo se llama tu fundación? María José Carrió. Yo le puse mi nombre por temas de transparencia. Para que la gente sepa que esa es mi fundación. Que no ha recibido ni un dinero del Estado. Que lo único que hace es solicitar donaciones a colegas médicos, a empresas farmacéuticas, etc. Los ciudadanos podemos donar a tu fundación. Por supuesto. Por supuesto. Claro que sí. Nosotros que necesitamos. Medicinas. Cosas para los niños. Leches. Ahora que estamos en Navidad. Obviamente que se. Todos los procesos estos de darles alegría. A las personas que más alegría necesitan. Que son este. Y ahora más en pospandemia. Entonces te contaba. Ahí me hice médico. Ahí tuve liderazgo. Fui a la constituyente. Entonces luego llegaron esta gente que ya llegó cuando nos habíamos sacado del aire. Todos nosotros. Y bueno. Fueron parte del proyecto. Ya ahí yo comencé a tener un desencanto. Porque era como que la partidocracia entraba en algo que era tan bonito. Que era tan ciudadano. Que era tan humanitario. Que era tan social. Y como que se comienza a desdibujar. La propia organización política te cuento. O sea desde la propia organización política. No se diga ya luego la administración de gobierno. Por supuesto. Pero inicialmente se comienza a transformar la organización política. Y esas prácticas te cuento verticales. Así del líder máximo y de la dirigencia hacia abajo. Y del hacer opiniones. Era un poco la práctica de la partidocracia. Claro. Aquí se hace lo que yo digo. Exacto. Y si no mal. Y claro. Entraron viejas figuras de la política. Ya eran gobernadores. Ya eran prefectos. Ya habían sido de todo. De todos diputados. Ya habían sido de todo un poco. Y bueno. Ahí comienza a haber un poco. Una sensación de que las cosas se comienzan a tergiversar. Bueno. Finalmente me desafilio. Después de una serie de contradicciones. Yo siempre he sido. Ya te imaginarás. Absolutamente crítica. Y absolutamente autocrítica también. Entonces. Comienzo a ser crítica. Ya no le comienza a gustar a la gente. Porque yo digo las cosas como yo las veo. Perfecto. Comienzo a decir. Esto no está bien. Esto no funciona así. Esto debería ser así. Y no es que yo crea que yo tenga la razón. Pero sí en temas de transparencia. De honestidad. Del ejercicio inmediato que debes hacer en la política. Lo primero es la honestidad. O sea. Eso es lo básico. Ya luego todo lo que tú puedas aportar en el marco de tu conocimiento. Tu experiencia. Tu vivencia. Tu liderazgo. Ya es otra cosa. Lo primero es la honestidad. Y la honestidad parte desde el propio hecho de que tú seas capaz de decir. Oye hermano. No está bien. Esto no está correcto. Por aquí no es el camino. Este no era el camino. Capaz que no estamos yendo lejos de lo que estábamos planteando. Y bueno. Este decidió salir. Y realmente fue. O sea. Lo fácil era quedarse. La verdad. Te digo Pablo. Lo fácil era quedarse. Lo fácil era. Hoy quizá me hubiese estado tomando fotos. Y viajando a tomarme fotos. Y si hubiese estado. En esa. En esa comodidad. De. De. De una popularidad. Vamos chicos. Este. Entonces. Ehm. Claro. Yo pienso que es un poco eso. ¿No? El. El. Yo pienso que hay que ser honestos. Honestos con la gente. Honestos con un proyecto. Honestos con un amigo. Eso. Mira la selección. Eso. Los jóvenes son tan menos. Es precioso. Es energía juvenil. Es precioso. Es que lo que es educación. María José. Es un. De los elementos transformadores. Más poderosos. Exacto. Porque entra una persona. Y sacas otra persona. Con otras habilidades. Otras características. Correcto. Uf. Es tremendo. Si. Completamente de acuerdo. Y bueno. Y ahí. Ya. Ya. Yo. Comencé a hablar con la gente. Además que siempre hice cosas por mí mismo. ¿Me entiendes? O sea. El tema de las brigadas médicas. No es que yo era. No es que las brigadas médicas. Eran de una organización. No. Eran mis brigadas médicas. Era mi pasión por ayudar. Era la gente. Que. 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 Que motivé. Le dije. No vamos. Hagamos voluntariado. Venga. Súmese. Sean nuestros voluntarios. Médicos. Den sus horas de trabajo. Hagamos estas brigadas. Visitemos los barros. Y claro. Eso no tenía nada que ver con la parte política. Tenía que ver con la parte humanitaria. Entonces. Claro. Uno va haciendo. Este. Y con el tiempo. Es lindo. Porque. Ahora la gente me dice. No. Es que usted siempre. Por ejemplo. Hoy visitamos a un señor de una vidrería. De acá. De Chillo Gallo. Y el señor. Mira. Que da trabajo a unas señoras. A unas jovencitas. Y les enseña a trabajar en el aluminio y vidrio. Cosas que eran absolutamente para hombres. ¿No? Y este señor dice. No. Es que yo quiero que ellas aprendan. Y ellas hacen cosas mejores que el resto de personas que trabajan. Y somos un ejemplo. Mira que cosas tan lindas. Y el hombre dice. No. Yo le he seguido a usted desde hace mucho tiempo. Y tal. Y yo le voy a apoyar a usted. Y quiero que vea esto que estoy haciendo yo. Y que lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Porque quiero que usted les ayude a las jóvenes. A las mujeres. Que les dé oportunidades. Así como yo lo he hecho. Tengo 69 años. Me dice él. Tengo 69 años. Y ellas hacen los videos. Ellas hacen los espejos. Y yo salgo a vender. Y cuando a veces no vendo. Cuenta él. Dice. Cuando a veces no vendo. Yo llego con toda la mejor energía. Y les digo. Nos fue súper bien. Pero mañana vamos a vender el espejo. O sea. Un señor. Créeme. Este. Carlos. Se llama. Que me dejó una buena energía. Brutal. Ahorita. Hace poco. Y es lindo. Porque entonces la gente ya te reconoce. Te conoce. Además. Te ha visto tu actitud. Tu. Lo que la gente ve. Bueno. Este. Este liderazgo. La actitud. La honestidad. Que la gente sabe reconocer. Y es lindo. Es lindo. Es lindo. Pablo. Realmente. Es por eso. Porque la gente me buscó. Hace poco. Hace. Quizá. Nueve. Diez meses. Y me buscó. Y dijo. No. María José. Vamos a proponer al movimiento amigo. Que es un movimiento nuevo. Que no tiene una historia. Que. Para que tú lideres el movimiento en la provincia. Que seas nuestra candidata a la alcaldía. Y así. Muchas organizaciones sociales y políticas. Este. Claro. Muchas que no lograron tener partidos. Etcétera. Quisieron inscribirse. En sus partidos. Que no pudieron. Etcétera. Pero que ven en mí ese liderazgo. Dijeron. Tú tienes que estar. Y nosotros vamos a hablar. Y ven a hablar con la organización política. Hicimos. Participamos en los procesos de primarias. Fui la única postulada. Y fui. Pues ya. La candidata a la. A la alcaldía. Y ahora lidero el movimiento amigo. Soy parte de la. De la dirección. Estoy como directora nacional de organización del movimiento amigo. Ahora ya tú ves que en Pichincha y en Quito. Estamos con una organización del movimiento amigo. Antes no existía nada. Y es. Y es lindo. Porque ahora hacemos reuniones. Y. Y hay gente. ¿No? Y hay gente que cree. Y hay gente que sueña. Y hay gente que se está motivando. Y que dicen. No. Yo voy. Voy a ir por este lado. ¿Dónde me afilio? ¿Cómo nos sumamos? Y les cuento cuál es el proyecto de ciudad. Y les pregunto cómo ustedes lo harían. ¿Qué es lo que ustedes harían? Y voy sumando. Sumando sus experiencias. Sus ideas. Sus sueños. Y estamos tejiendo este proyecto para la ciudad. Claro. Es un sueño la verdad. ¿Qué es Quito para ti ahora? ¿Cómo te ves a Quito en esa complejidad? Las tres millones de almas que vivimos aquí. Verás. Me parece una ciudad maravillosa primero. Su gente. La gente de Quito. La gente que vive en Quito. Que no es de Quito. Pero vive en Quito. Es una gente pujante. La gran mayoría se levanta a resolver el pan de cada día. Las mamitas que están solas. Las mamás de las personas con discapacidad. Las mujeres que salen a trabajar. Los hombres que salen. Hay muchos puntos en la ciudad. Donde van el plomero. El albañil. Buscan el trabajo todos los días. Que se ponen desde las seis de la mañana. Buscando su pan de día a día. Y créeme que eso me hace a mí sentirme orgullosa. Esta ciudad. Porque claro. Lo fácil es quedarte. Lo fácil es quizá buscar un bono. Quizás buscar ayuda. Quizás hacer otras cosas. Pero lo difícil es luchar. Lo difícil es levantarte todos los días. Como este señor Carlos dice. Yo le doy trabajo a las mujeres. Y a ratos. Realmente no hemos vendido nada. Dice. Pero yo. No les bajo el ánimo. Porque. Ellos tienen que aprender a vender. Y ellas tienen que aprender a vivir. Y ellas tienen que tener. Y ahorita ya saben hacer. Y lo hacen mejor que los hombres. Fíjate. Esa. Esa. Esa mística de los quiteños. De las quiteñas. De. 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 Siempre damos un granito de arena. Siempre estamos aportando. Y la gran mayoría de las personas. No es. A cambio de nada. O sea. No. No piden nada a cambio. Y estamos dando. Y dando. Y dando. Y eso es lindo. Y yo por eso me siento muy orgullosa. Quito es una hermosa ciudad. Fíjate. Aquí estamos. En el sector de Guamanín. Nosotros tenemos. El proyecto para Quito. Es generar. Cuatro pueblos de desarrollo. Este es uno. Ahora sí. Y nos lanzamos de lleno a las propuestas. Porque aprovecho que estamos aquí en Guamaní. Dale, dale. Que te inspire el mario. Exacto. Todo este sector de Guamaní. Tiene algunos intentos de industrias. Tiene algunas empresas grandes. Claro. El sector industrial. El sector industrial. Pero es como que se ha venido apagando. ¿Sí? Entonces nosotros ¿qué queremos? Es potencializar los sectores industriales. Como tú sabes Calderón. Comenzó también a tener una parte medio industrial incipiente. Igual Calacalí. Hay sectores donde se. Pero que terminaron siendo más que industrial. Más que empresarial. A veces se terminan siendo como una especie de bodegas. Como en Amaguaña por ejemplo. Termina siendo una especie de bodegas. Hay algunas fábricas. Pero otras son más como unas grandes bodegas de abastecimiento para Quito. Entonces nosotros queremos hacer cuatro pueblos de desarrollo económicos. Que básicamente es lograr promover la inversión en Quito. Garantizar que aquí en el sur de Quito existe una importante inversión. Que nos permita sacar a la gente de la pobreza. Del desempleo. De la situación que en este momento se está viviendo. Más aún post pandemia. Y mi calidad de médico te digo. La ciudad de los países se demoran en recuperar 5, 10, 15 años post pandemia. En el mundo, en la historia, en la humanidad es así. Así es. Felizmente ahora los tiempos son más rápidos. Las cosas pasan más rápido. Más dinámico. Más dinámico. Y todo es más dinámico. Y todo se mueve más rápido. Entonces yo pienso que tenemos una gran responsabilidad. Y el planteamiento es claro. Cuatro pueblos de desarrollo económicos. Ver todos los predios que aquí fueron abandonados. Empresas como aquí mismo en la Maldonado. Más al centro. Está Confiteca. Que nos abandonó. Se fue. Se fue. Pero hay una infraestructura. Edesa. Hay una infraestructura. Veamos qué podemos hacer allí. Qué empresas vienen. Démosles exoneraciones de pagos al municipio. Motivemos. Motivemos para que vengan. Por donde más les gusta. Que es la platita. Está bien. Es correcto. Es correcto. Todos tenemos que ganar. La ciudad no tiene que ganar recursos económicos. La ciudad tiene que ganar calidad de vida para las personas. Tiene que transformarse en brindar. Mira, hay un concepto en brindar esta calidad de vida. Hay un concepto básico que ahora se está usando a nivel mundial. Que es las ciudades inteligentes. Las Smart City. Famosas Smart City. Quito llegará a ser una de ellas. Pero por supuesto. Sí, ¿no? Tenemos que proyectarnos hacia allá. Tenemos que ver un horizonte. Y caminar hacia ese horizonte. A veces no vamos a ver el camino. Pero sabemos que hay un horizonte. Y sabemos que lo vamos a construir. Y eso sí es posible. ¿Por qué es posible eso? Porque primero tenemos gente muy trabajadora. Segundo, tenemos personas dispuestas a invertir en Quito y en Ecuador. Ok. ¿Verdad? Pero que tenemos que darle ciertas garantías de estabilidad. Ciertas condiciones de mejora de lo que está pasando ahora. Si tú como industrial, pongámonos en el caso de ellos, o empresario, quieres venir a poner una empresa, primero que la ciudad es cara. Segundo, que te demoras casi un año y pico en sacar permisos. Al decir ciudad cara es mucho, mucho nos cuesta la LUAE, la patente municipal, esas cosas. Yo soy emprendedor también, ¿verdad? Además de esto. Bueno, tú sabes todo lo que cuesta. Entonces, hay que disminuir esto. Porque hay una realidad, te cuento. Y la realidad es que ahora Guarderas apenas ha gastado en este año, dicen por ahí el 30%. Ya, digamos que termina en gastar el 40%. De mil y pico de millones de dólares. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Claro, ¿y el resto? ¿Qué pasa? Mira, mira, miren. Solo nos, si nos bajamos de aquí y vemos la calle, la situación, la necesidad que hay en todas las casas de este sector. Que es un sector tan importante, tan productivo. Pero hay tanta necesidad. Cosa que, si no hay una inversión de un año, digamos que solo son falta de inversión. Solo son. Es mucho más. Pero digamos que solo son 500 millones de dólares. Es un plata. Se dice rápido que es millones de dólares. Se dice rápido, pero es muchísima plata. Muchísima plata. No, no, nosotros los mortales no alcanzamos a dimensionar esa cantidad. Ni sabemos cómo se verá esa cantidad de dinero, ni qué significará en términos de dimensión. Exactamente. ¿Qué se puede hacer con todo eso? Claro. Pero sí sabemos, o sea, mira, mira las calles, mira, mira la necesidad, mira la necesidad de trabajo. Entonces, los pueblos de desarrollo, ¿cuál es la idea? Disminuir tributos. Ya. Hay alrededor de 3 mil predios en la ciudad que pertenecen al municipio que no nos dan un dólar. No nos sirven para nada. Ni a mí ni a ti ni a ningún quiteño. ¿Ya? Y no sabía que son 3 mil predios. Son alrededor de 3 mil predios. Es bastantísimo. Hay unos que son grandísimos, hay otros que son medianos, hay otros que son pequeños. Y bueno, ya vamos a ir a otra parte que es complementaria esto. Pero esos 3 mil predios, vamos a hacer un banco de predios. Y va a haber unas salas de negociación económica con los empresarios, invitar a rondos de negocio a los empresarios. Primero los nacionales, pues obviamente. Correcto. Segundo los internacionales. ¿Y salir es vender los predios? No, no vender. Concesionar los predios. Ah, perfecto. Concesionar los predios. El municipio mantiene el control. Mantiene el control de la ciudad, mantiene el control de esos predios. Quizás si esa empresa dice al final del día, mire, definitivamente, o voy a crecer, necesito otro predio, le devuelvo este, deme otro. Ya. Perfecto, venga, deme este predio y vamos a hacer aquí otra fábrica, otra empresa. Es otra industria. Ya, entonces, la idea es que, ¿por qué darle estos predios? Porque primero que yo quiero que venga, pues. Ya, claro. Y si yo le digo, vea, el predio este le va a valer 5 millones de dólares, dice, pero, ya lo dudamos, ya es duro, ¿sí? Y si yo le digo, va a valer 5 millones de dólares, usted tiene que pagarme este permiso, esta patente, esta cosa, esta, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Ya, ya se estimula, porque además nosotros tenemos dólares. Y el salario en dólares, en dólares, para la gente, es más duro al empresario nacional e internacional, y eso lo sabemos. Y ahí se necesita también que apoye y que dé una mano el SREIR. El SREIR, o sea, este es una suma de voluntades. Exacto. Este es una suma de voluntades. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ver esos predios, ¿no es cierto?, acá en el sur. Mira, ¿qué tenemos aquí en el sur? Más al sur, del último pedacito de Quito. Tenemos dos cantones, pegadito para allá y pegadito para allá. Es Cantón Mejía y Cantón Rumiñahue. Los dos cantones producen, tienen una importante producción lechera y tienen una importante producción cártica. ¿Por qué no pensar, verdad?, en hacer una, aquí una pausterizadora, una pausterizadora que se llame la quitañita, y hasta el nombre me encanta, ponerle la quitañita, y comenzar a procesar esa leche y sus derivados. Pausterizadora municipal. Municipal o mixta. O mixta, correcto. O alianza público-privada. No hay problema, no hay afán aquí de que todo sea estatal o que todo sea privado. No, no, no. Hay que ver qué es lo mejor y lo más rápido. Entonces, ¿cuál es la idea? Que luego tengamos, como teníamos en una época, la buena leche. Te acordarás. Uy, pero eso ya son años, ¿eh? Bueno, yo no me acuerdo muy bien, pero sí que hacemos el proyecto. Sí, sí, sí. La buena leche, ¿para qué? Para que la gente pueda comprar en los barrios su lechecita. Correcto. A menor precio. Porque los niños toman leche. Se van a poner nerviosos los privados, ¿verdad? No, 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 no. La vital leche. No necesariamente, porque hay tanta gente pobre, créeme, que no toma leche. Esa es la realidad. Hay mucha gente que vive y sobrevive con menos de un dólar al día. Uf, ya son milagros y les tiran totalmente. Esa es la realidad. Entonces, no se trata para el público que compra la leche en el día. No, no, no. Se trata para el público que no puede comprar en este momento la leche. O que le vea la leche como un lujo. Que le vea la leche como un lujo. O tiene que comprar la leche, compra el pan, o compra el arroz, o compra los huevitos. Y que tiene que decidir. Y tiene que decidir. O sea, entonces, en realidad, no es para ese público, si es para el público que no accede a la leche. Entonces, claro, si tú piensas que hay una necesidad enorme, es un proyecto, es una idea, ¿no es cierto? Exacto. Jugámonos acá, le compramos a buen precio al productor la leche. Le pagamos de precio justo. Le pagamos de precio justo. Hacemos que los municipios, tanto de Rumiñahui como de Mejía, hagamos una alianza, una mancomunidad, agrícola, láctea, alimenticia, como lo querramos llamar. Y que el municipio se interese por la vida de los lecheros de Mejía, por la vida de los lecheros de Rumiñahui. Y que nos vendan a nosotros como municipio, ¿verdad? A un precio justo para el productor. Correcto. Eliminar un poco la cadena de intermediación. ¿Para qué? Para que nos llegue a nuestra gente, a nuestros quiteños, en un precio justo. ¿Ya? Para que la gente pueda acceder a la leche como un elemento complementario de la alimentación. Sabiendo que alrededor del 38% de los niños tienen desnutrición crónica. ¿38%? Sí, en Quito. Es de las más altas. Es una cifra tremenda, María José. Sí. Es una locura. Es una locura. Entonces, casi es uno de cada dos, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Esa realidad. En plena distrito metropolitano. En plena distrito metropolitano. En 2021, que tengamos el 38% de niños no en desnutrición. Asusta. María José, una pregunta. Verás, yo como ciudadano a veces tengo la sensación de que cuando el político por el cual votamos llega al cargo, llega y dice, uy, todo está mal. Lo que han hecho no sirve para nada. Me han dejado quebrado el municipio. Así que, borrón y cuenta nueva. Va a suceder eso si es que llegas todo el cambio. No, para nada. ¿Con qué te quedarías de las administraciones anteriores? Habría que analizar. La verdad, no me atrevo a decirte ahorita en este momento. Pero, por ejemplo, con Quito cambiaría. ¿Ya? ¿No es cierto? Haría para que la gente realmente tenga acceso a proyectos productivos reales. En serio. Mira, el tema del emprendedor, ya iba a un tema que me parece importante. El tema del emprendedor a mí sí me preocupa. Yo cuando oigo, no, vamos a apoyar a los emprendedores y vamos a ayudar el sustento para los emprendedores. Créeme que me asusta. ¿Sabes por qué? Porque la verdad, y lo que pasa en nuestro país, es que de cada 10 emprendedores, solo 3 sobreviven la barrera de los 3 años. Y cuando tú das un discurso, ¿verdad? El discurso político vendedor, que te dicen, no, vamos a apoyar a los emprendedores y acceso al crédito. Pero no generas en realidad eso. Y generas una cortina de humo de la realidad. Estás mintiéndola. Como oferta es linda. ¿A quién no le gusta acceder a un crédito? Todo el mundo nos gusta. Y que te digan, esto va a estar a baja tasa. Claro, un lindo maravilloso. Pero en realidad es que lo que no sabemos nosotros, porque no existe una cultura, porque no nos enseñaron en el colegio, porque no aprendimos, porque no tenemos esa cultura de manejo de las cuentas, de emprender, la educación financiera. A veces pensamos que para poner el precio a una hamburguesa, a veces pensamos que poner el precio a la hamburguesa es solo cuánto te costó el pan, cuánto te costó la carne, la lechuga y la salsa. Y no consideramos, porque no sabemos el que tienes que poner el precio a la persona si trabaja alguien contigo, tu tiempo, el tiempo de preparación, el local, los cubiertos, los plásticos. Vendas servilletas, nos da servilleta, incluye cola, no incluye cola. Es decir, hay una serie de situaciones paralelas que aparentemente no entran dentro del costo de la hamburguesa, pero sí entran y deben entrar. Y son parte del estudio previo para saber si tu hamburguesa va a valer 1.50, 2 dólares o 2.50 para el precio de sustento de tu negocio. Pero no tenemos esa educación. Y pensamos que no. A ver, ¿cuánto le sale la carne, el pan, la lechuga, las salsas? Entonces, calculemos, la salsa se me acaba en cuatro clientes o en cinco clientes o en diez o lo que sea. Y calculas, ese es el cálculo que hacemos. Por eso fracasamos en los negocios. Así es. Porque no le ponemos los otros valores que solo lo sabe la gente que conoce a profundidad los temas del emprendimiento. Entonces, yo pienso que hay que dejar de mentirle a la gente sobre el tema del emprendimiento. Hay que hablarle claro. Hay que hablarle la verdad para que la gente sepa lo duro que es, para que la gente sepa cómo en realidad manejar un emprendimiento. Porque si no, ponemos todos los recursos familiares en un emprendimiento y de pronto te endeudas. Y de pronto hasta el chulco pides, porque así hacemos. Así hacemos la economía popular y solidaria. Y realmente terminan fracasando y son fracasos familiares. No son ni siquiera solo personales, son familiares. Porque ya te ayuda tu hijo, porque ya te ayuda tu tío, tu hermana o tu papá te va a echar una mano. Y todo el mundo pone toda la mejor energía, pero no se trata solo de buena energía. Se trata de una buena estrategia. Se trata de conocimiento. Se trata de saber administrar, saber calcular, saber hacer. Y eso es lo que realmente, si es que a mí me dices, en base de por ahí el emprendimiento, sí. Pero vamos a hacer unas escuelas del emprendimiento. Y ahí tenemos una alianza público, público, público con las universidades. Es que esto te iba a contar, en la Universidad Central, malo de hablar en primera persona, pero lo voy a hacer. Soy el coordinador de un programa de vinculación. Ah, qué lindo. Que se llama Yo Emprendo. Ah, mira, bueno, tú sabes todo lo que yo te digo es verdad. Y es gratuito, María José. Ya, perfecto. Es gratuito. Te formamos en cómo investigar tu mercado, la parte financiera, como profesor de economía y marketing digital. A ver, ¿cómo pones ese emprendimiento en las redes? Oye, podríamos sumarle, sería lindo si es que tú me permites, sumarle a mis brigadas médicas, porque yo hago brigadas médicas y tenemos atención jurídica y no sé qué. Pero que la gente conozca que ustedes están haciendo esto, que se enganche, que luego pueden ir a la Universidad Central. Y es formación virtual, claro. Pensamos de hacerle presencial. Claro, y esto es gratuito. Y ahí viene otra de mis preguntas. Vas de alcaldesa, ¿no es cierto? Tienes que designar directores de departamento, coordinadores, gerentes de empresas. Yo no sé cuántos cargos de libre disponibilidad tenga el alcalde, María José, pero imagíneme los 200 cargos. ¿Cómo nombras esos cargos? ¿Son 200 panas que hay que buscarse de tu confianza para que estén ahí y ejecuten tus políticas? ¿O cómo te buscas esos profesionales? ¿Qué les pedirías a esos profesionales para que formen parte de tu equipo y se entreguen por la ciudad? Pero yo primero creo que hay que hacer una cosa que no mucha gente hace y me parece que es lo primero. Y es ir al municipio y conocer a tu personal de planta. Ok. Ya. Mira, he tenido conversaciones con muchos funcionarios municipales. Y ellos me cuentan, mira María José, es verdad, yo entré por un amigo, por una amiga y yo entré como bachillén. Pero ahora tengo una maestría y nadie me valora. Y yo sé hacer lo que yo hago y que gano ahora 700, 800 dólares. Claro, sí. Viene otra persona que gana 2,000 dólares y yo le doy haciendo todo el trabajo. Ajá, ajá. Mira, tú preguntas esto en el municipio y esto se te repite por mil veces. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero tienes que saber que hay que hacer una reestructuración del personal, ¿verdad? Hay que saber con qué cuentas, qué capacidad instalada de profesionales tú tienes. Y, por favor, hay algo que es básico. La carrera administrativa del trabajador municipal. ¿Cómo yo le voy a pedir, oiga, cambiemos esto, métese el cambio, vamos a una transformación profunda. Usted va a ser parte, va a decir, sí, 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 claro, pero voy a seguir ganando los 600, 700 dólares. Correcto. O sea, ¿qué motivación tengo? No han valorado que estudié, que me preparé. No valoran que estudié. Y, además, porque el trabajador municipal que estudió lo hizo de su bolsillo, pues, no es que el municipio le dio plata para, oiga, vaya, tome una beca, estudie, le apoyamos. No, 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 lo hizo de su bolsillo, sacrificando incluso su propia economía, endeudándose y, a veces, sacrificando el tiempo de su familia. Y nadie le valora. Nadie le dice, oiga, felicitaciones, le vamos a valorar, usted se va a hacer cargo de este departamento porque usted conoce, sabe, y, además, tiene un título que lo avala. ¡Qué bueno! No hay un mecanismo de promoción de los demás. ¿Qué me cuentas? Es la verdad. No hay. Qué fuerte. No hay. Y también eso pasa en la policía metropolitana y los agentes metropolitanos de control. El agente metropolitano de control ingresa hoy y mañana lo votan. Y depende del jefe que esté. Incluso yo tenía denuncias cuando fui presidente de la comisión de fiscalización. Tuve denuncias de acoso a las chicas de jefes que estaban ahí en la policía metropolitana. ¿Y qué pasa ahí? No hay una carrera policial del policía metropolitano ni del agente metropolitano de control. ¿Cómo le vamos a exigir? Que actúe como un policía, que ayude a la seguridad, que cambie el chip, que se sacrifique, que dé más allá del deber. Si ni siquiera le valoramos, ni le damos una carrera, ni le damos formación, ni le exigimos que sea cada vez mejor. Porque no hay una... Tú sabes que la gente que entra con vehemencia a la policía o al ejército ama su deforme porque le han hecho entender cuál es su misión y su rol en la fuerza que representa. Eso no pasa. Qué tristeza. Porque no hay una carrera. Entran como policía metropolitano y salen como policía. Es decir, no hay un suboficial, oficial, un jefe. Ah, no hay toda esa jerarquía. No hay, no hay. ¿Qué me estás contando? Sí, no hay. O sea, que eso se mueve al vaivén del que llega y dice, no, yo le voy a poner él porque es mi amigo. Qué tremendo. O viene alguien nuevo, no es cierto, viene alguien nuevo y dice, no, no, esta persona nuevita que está aquí, que me parece chévere, aunque no sepa qué va a hacer ni cómo va a dirigir. ¿Qué me estás contando? Entonces, eso tiene que... Esa es una de tus ejes, ¿verdad? Son los ejes, porque es que si tú no tienes tu casa ordenada, si no sabes con qué personal cuentas, si no sabes quiénes son tus líderes naturales de cada departamento, si no sabes las habilidades de cada persona, bueno, obviamente no vas a conocer las 25 mil personas, 23 mil personas que hay, pero sí vas a conocer los departamentos más importantes y las secciones más importantes y a partir de ahí haces un proceso. Mira, yo estuve asesora del Ministerio de Educación cuando hicimos la Ley de Educación Intercultural y ahí hicimos el escalafón. Yo por eso conozco perfectamente lo del escalafón y sé que es posible usarlo, sin drama, sin trauma, al contrario, con la ley, cuando yo propuse el manejo de la ley, yo era asesora del ministro, le dije, mira, ministro, hay que corregir un error histórico que había aquí en la ley. ¿Cuál era el error? Que los profesores bonificados, ¿te acuerdas que había esa figura? No sé si tú te acuerdas, que eran profesores que les daban una bonificación al Estado, pero eran profesores con titulación, estudiando normalista, profesores, sino que el Estado no les reconocía como profesores y les daba una bonificación y ganaban entre 200 y 350 dólares. O sea, es gracias a esta gestión. A esta ley que yo apoyé y que fui responsable para la asamblea cuando fui asesora del Ministerio de Educación. Es que logramos pasar alrededor de como 40 mil personas que ganaban 300 dólares a que ganen el SP1. Claro. Y de ahí salen los concursos Soy Maestro 1, 2, 3. Toda esa cosa sale de allí. Mira, qué maldición. Entonces, tú tienes que corregir, no porque las cosas se han venido haciendo mal, no porque nadie lo ha hecho, tú no lo tienes que hacer, por más trabajo que te toque, es tu deber porque sabes que está mal hecho. Y en el municipio, ¿cómo vamos a exigirle al trabajador municipal? Lleva 25 años ganando 700 dólares. El SP1, claro. El SP1, dice, ¿no? El SP1. Bueno, ahorita no sé cómo está el escalafón, pero tiene similitud con el servidor público. Pero es más o menos homologado. Pero bueno, el problema no es ese. El problema es que no tienes escalafón, porque tú en la función pública sí tienes tu escalafón, pues. Claro. Y vas subiendo y ascendiendo y puedes promocionar y puedes crecer y toda la cosa, ¿no? Y en los profesores también, en el ejército también, en la policía también. Los profesores, estamos claros con los... En el municipio, ¿no? Me digas. En el municipio, ¿no? Ay, Dios mío. Entonces, fíjate. Es que al no tener el procedimiento, claro, eso ya se da, presta para suspicacia. Para cualquier cosa. Hay el mundo de los panas. Claro, me caíste bien, por aquí, por allá, tenga su premio. Que es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Entonces, claro, tú me decías, ¿cómo vas a escoger esos tal vez 200 líderes? Bueno, primero hay que escoger primero que tienes, saber que tienes, darle su real valor, ver el potencial que tiene cada persona. Y a través de ese potencial que tiene cada persona que parte, en primer lugar, parte ese potencial de su conocimiento y su experiencia. No por nada, y tú sabes, en las universidades se dan títulos a quien ha trabajado en 10 años en temas jurídicos y ha hecho una vida jurídica y puede dar por sus propios derechos las pruebas de suficiencia. Y se hizo una época titulación para los abogados, titulación para, por ejemplo, en medicina se hizo titulación para los especialistas que han pasado 15 años trabajando en ginecología, por ejemplo. Y eran médicos generales. Se les dio la oportunidad de que ellos accedan al título porque la experiencia te da mucho, pues. La experiencia te da mucho. La parte teórica una parte, pero la experiencia te da muchísimo, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer eso, hay que hacer una valoración, hay que hacer un reconocimiento, hay que darles un justo y real reconocimiento también económico. Es decir, tienen que ganar lo que tengan que ganar. Y por otro lado, ahí sí. Justo, claro. Ahí sí, organizada la casa. Correcto. Ya, tú ya vas a, no, esta persona puede ser director de acá. Esta persona puede ser el que se encargue de este proceso. Esta persona puede ser acá. Y cuando ya tengas esto, que no demora mucho. Es decir, ya hay borradores. ¿Por qué eso te iba a decir? Que el tiempo va en, porque entras y hasta que hagas toda esta parte, necesitas ya nombrar un gerente. No, 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 obviamente puedes encargar, no, no, no pasa nada. Pero el tema, el tema no es ese. El tema es que, es que esto es urgente. Sí, hay personas que han, que han trabajado. Hace, hace poco conversábamos con una señora que ha trabajado ya 17 años, va a decir. Yo llevo 17 años y esto no ha cambiado. Qué tristeza. Esto no ha cambiado, siempre es lo mismo. Y siempre viene un alcalde y dice que sí, lo va a hacer. O, 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 ni siquiera nos escucha o no nos atiende. Y eso es terrible. Lo que pasa es, es realmente terrible. Entonces, bueno, yo pienso que ahí hay una, hay una realidad. Estos son los que están... Estos, sí. Estos eran, Andy. Sí, es que justo pasamos por el sitio en el que es. De un accidente anterior. Sí, de un accidente, sí. Sí, es un espectáculo. Sí, eso es. Ellos son, ¿no? ¿Pero qué habla? Bueno, no sé. Está con la patrulla. Bueno. Sí, porque las personas ya se las llevaron. ¿Imaginan alguna balanza? Claro, seguro. Seguro ya les dejaron. Ya pasó 40 minutos. Claro, no creo que estén ahí esperando algo. No creo que estén ahí esperando, claro. No, este, bueno, entonces te decía que hay que hacer eso. Y después, sí, hay varias acciones inmediatas que hay que tomar. A ver, personas que quieran ir a hacer teletrabajo. Ya. Va a ir a su casa y trabaja desde su casa. Llegó para quedarse el teletrabajo, ¿no? Por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo. La teleeducación, el teletrabajo. La gente tiene derecho a decidir si lo hace presencial o no. Claro, obviamente, los temas de recolección de basura, tratamiento de jardines. O sea, hay cosas que, evidentemente, por su naturaleza, el trabajo no va a poder ser. Pero hay cosas que sí. Entonces, este, ¿por qué? Porque también tenemos alrededor de 22, 23 mil trabajadores municipales que hay que disminuir la carga de movilidad de la ciudad. Segunda gran decisión que hay que tomar es, a ver, tenemos nueve zonales, ¿verdad? ¿Dónde está trabajando usted? ¿Y dónde vive usted? Ah, de acuerdo. O sea, ¿puede suceder que hay personas que viven aquí en el sur y tengan que ir hasta la administración allá en La Delicia? A La Delicia. ¡Madre de Dios! ¡Sucede! 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 ¡Ya! ¡Ya! Entonces, tenemos que hacer una reorganización. Claro, esto no es obligado. Ajá. Tú no le puedes obligar a una persona. Ah, claro. Lo que sí vas a dar es estímulos para que esto ocurra. Ah, correcto. Sí, estímulos para que esto ocurra. Entonces, claro, si tú reorganizas esas 23 mil personas que están moviéndose por toda la ciudad y das un orden y permites el teletrabajo, vas descongestionando la ciudad, vas organizando la ciudad, vas dándole esta idea de los polos de desarrollo, ¿verdad? De los cuatro polos que te dije, el norte, sur, Valle de los Chillos, Valle de Tumaco, la generación de empleo, va de la mano de otras cosas, de servicios. Hay que hacer ahí el sistema de atención primaria de salud en cada polo de desarrollo. Ya. Ahí mismo tiene que... En cada administración. En cada polo de desarrollo, ¿no es cierto? Ah, no. En cada polo tiene que haber varias administraciones, ¿no es cierto? Y también estamos planteando dos administraciones especiales. En el sur de Quito, donde existe un gran asentamiento indígena, tiene que haber una administración intercultural indígena. Y en el norte de Quito, donde existe un gran asentamiento afroecuatoriano, tiene que haber una administración con acento afroecuatoriano. Correcto. Porque también hay un tema de diálogos culturales que son muy complejos, que no se dan natural. No es sencillo, claro. No es sencillo. No es desportario. Si la gente no se siente atendida también, si es que no tiene la capacidad de sentirte... Identificado. Identificado. Y que te entiende la administración, entiende tu particularidad cultural. ¿Ya? Entonces, mira, en estos cuatro polos de desarrollo, ahí va a haber institutos técnicos, porque si, por ejemplo, ponemos la industria láctea, la que te decía es un sueño. Ya. Ponemos la industria láctea, este, y allí tenemos que hacer un instituto superior de alimentos. Pues no se la con la misma universidad central. ¿Qué? Una alianza con la Politécnica o la Salesiana o el que esté capaz de entrar en ese chip. En esa conexión. ¿No? Entonces, hacemos ahí un instituto. ¿Y cuál es la idea? Digamos, que logramos hacer esta industria láctea, seguimos con el ejemplo, y damos 300 empleos. De los 300 empleos que el 90% sea de Guaman y del sector del sur. Del sector, claro. Del sector de donde se va a implantar este nuevo proceso de producción productivo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se me muevan toda la ciudad. La persona promedio pierde tres horas. Es tremendo. Y eso... Tres horas. Me encanta el discurso, María José, porque me traes otra de mis preguntas a la cabeza. Es, ¿realmente crees vos que estamos por inaugurar un metro? ¿Va a ser el metro la solución para el caos? Porque el tráfico que vivimos en Quito es una locura absoluta. No, no, no. No es la solución. Yo creo que la solución va a conquistar esa solución. Hay que conquistar esa solución. Que es rebelde, que es difícil, que es compleja. Con todas estas acciones. Claro, con esos polos, ¿no? Con los polos de desarrollo. ¿Por qué? Porque estás generando cuatro ciudades satélites. Ya. Del hipercentro. Cuatro ciudades satélites. Y en el centro, que es nuestra joya de la corona, ¿verdad? Hacer un polo de desarrollo especial turístico. Ya. Ya. El municipio, en vez de que los concejales estén peleando, y que la gente esté yendo a hacer problema en el centro porque no se le atiende, etc. Allí en ese centro hagamos un instituto de turismo, de idiomas, un centro de convenciones de todas las empresas turísticas, un centro donde todos los institutos o las universidades que tienen y que enseñan turismo, y idiomas también, puedan ellos ser parte de este polo de desarrollo turístico. Ya. Recuperar todas las casas abandonadas del centro. Mira, imagínate que el UNESCO da 80 millones de dólares al año para mantener el patrimonio. Y no se usa. ¿80 millones? Y no se usa. Qué locura. Mira, y tienes casas abandonadas. O sea, no están en otras cosas de esa platita. No se usa. No está para lo que debería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú te vas a cualquier lugar del mundo donde hay un patrimonio y donde existe un patrimonio tan hermoso como el nuestro. ¿Y qué encuentras? Encuentras bares, encuentras restaurantes, centros de artesanía, centros culturales, plazas hermosas, con seguridad, limpias, con iluminación especial, con decoración especial. Es decir, generas una serie de procesos de desarrollo económico turístico, especialísimamente turístico. Fíjate solo en las peñas de Guayaquil. No sé si tú has ido. Estuve en Guayaquil hace un par de semanas grabando carpools con los científicos. Ah, ya, chévere. Sí, no, súper pleno, porque el carpool les escuchamos para decidir y otros del carpool científico. Ah, lindo. Donde tengo mujeres científicas aquí en el auto y conversamos. Estuvimos con la rectora, con mi partner, la Sofía Cabrera también, que es experta en divulgación. Ah, chévere. Bueno, entonces te decía... Está bonito, pero aquí es peligroso, pero está bonito. Es lindo, es lindo. Pero la parte céntrica, ¿no? Porque las periferias... Y eso, son otras realidades. Es una tristeza tremenda. Pero bueno, te decía esto porque justo en este sector de las peñas, ¿por qué no pensar en hacer algo similar en las peñas en el panecillo? Ya, sí, ¿no? Es geográficamente similar, pero las casas también son similares. Son patrimoniales, son hermosas, son lindas, pero están abandonadas y son pequeñas tienditas. No, hagamos un proyecto de inversión hermoso y hagamos que eso explote de gente, que tengamos seguridad 24-7, que tengamos luminosidad, que podamos subir caminando al panecillo, y que te conectes desde el centro histórico al panecillo como una sola ruta turística. Claro, qué bonito. Ir subiendo y que te vayan contando cosas, probando lo que hizo la vecina, o sea, qué bonito. Entonces, ¿sí es posible hacerlo? Claro que es posible hacerlo. Con voluntad, con liderazgo, con capacidad, es posible hacer esto. Por supuesto. Y la gente, yo he hablado con la gente del sector del panecillo, y están súper dispuestos a meterse en un proyecto así de desarrollo turístico, y ellos están dispuestos a luchar contra los problemas de delincuencia que hay allí, y están dispuestos a sumarse en proyectos que les impliquen a ellos grandes desafíos para la mejoría económica del sector. Qué maravilla, qué maravilla. María José, el tema ambiental, ¿no es cierto? Por mi formación me preocupo mucho del ambiente, del agua, de la parte urbana. Me viene a la cabeza el tema de Vindobona. Va ese proyecto, no va ese proyecto. Eso nos mejora realmente la calidad de vida a los quiteños. El tema de los exibiados de Linga, María José, dijo a veces, yo me asustaba cuando hace unos meses atrás salía, estamos haciendo un nuevo cubeto, vamos a hacer otro hueco más, porque ya nos cansamos de botar el exibiado al río. ¿Cuáles son tus propuestas de la parte ambiental? Igual, mira, nosotros estamos proponiendo algo integral. Nada está desarticulado. Primero tenemos que hacer un proceso de recuperación de ríos y quebradas. Tenemos que ser realistas también con toda la gente que está alrededor de las quebradas, que están en situación de riesgo. Hay que ser un sistema de riesgo cantonal, pero serio, no como el que hicieron ahí en Lagasca, que nos costó la vida de muchas personas. Así es. Y que fue una gran irresponsabilidad. Por un lado está eso. Por otro lado, nosotros tenemos en los cuatro polos de desarrollo, aunque parezca redundante, pero en cada polo tenemos una planta de reciclaje. ¿Por qué? Porque es lógico. ¿Cómo nos vamos a cruzar toda la ciudad con la basura y encima para acumularla? Para esconderla, para enterrarla, para hacer cualquier cosa, menos sacar los recursos económicos que hay en esa basura. Así es. Energía, recursos económicos, abono, adoquines. Ahora el mundo hace de todo con la basura, menos nosotros. Nosotros no hacemos nada. Todavía mezclamos de basura. Sí, todavía tenemos la triste imagen de las familias que recogen y que son recicladoras. Y que hay que meterles en esta industria, en la industria de la basura. Y que hay que hacerles que sean parte de estos proyectos que tienen que ser inmediatos. O sea, mira, hay mucha gente interesada en el tema del reciclaje en Quito. Por supuesto. ¿Por qué? Porque son más de 2.000 toneladas al día. Que se dan al sacrificio. Al día. Y eso es sacrificio total. Es un sacrilegio decir esto. Sí, totalmente. Pero es la realidad. Son más de 2.000. Son como 2.200 toneladas al día. Al día. Que enterramos. Que enterramos. 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 Entonces, ¿hay cómo hacer esto? Claro que hay cómo hacer. Se llama una licitación. Vienen empresas y nosotros ponemos las condiciones, por supuesto. Es decir, necesitamos las mejores condiciones para la ciudad. Y al lado de esto, tú como educador vas a entender esta parte con mucha claridad. Es que necesitamos hacer un cambio del pensamiento nuestro. Exactamente. Es decir, un proceso cultural hacia una conciencia ambiental desde chiquiticos. Vamos a hacer el concurso del reciclaje. Quién recicla mejor, las mejores ideas, etc. Y hacer que los recolectores municipales, de acuerdo a lo que, digamos, técnicamente sea lo correcto, ¿no? No sé si a lo mejor un día un tipo de basura, el otro de otro tipo, no sé. Eso ya técnicamente se definirá. Pero, ¿cómo se define técnicamente? Vamos a hacer un sistema de una especie de sellado, que puede ser en la misma casa. A ver, interesante. En el que tú vas a poner a la persona, casa, por ejemplo, en mi casa, E12, etc. La casa de María José Carrión cumplió de los 365 días, los días que tuvo que reciclar, recicló los 365 días. Se paró la basura en un lado orgánico y en otro lado todo el resto. Cumplió. Aquí también cumplió, firmó. Ya, listo. Esa persona, esa familia, va a tener una compensación, que puede ser en términos económicos, que puede ser un carro eléctrico, que puede ser una moto eléctrica, que puede ser una beca para su hija en la universidad, para su hijo en la universidad, o, digamos, depende de cada familia qué es lo que más le va a ayudar, qué es lo que más le va a ayudar. ¿Por qué? Porque como es una gran industria, la de la basura, nuestros principales socios van a ser la gente que se sume a este tema. Uy, aquí tienes tres billones, fíjate. Qué maravilla. Sí, y vas a tener a la gente queriendo ser socia de su empresa, porque es la empresa de todos, es la empresa de reciclaje de Quito, y van a recibir compensación. Y esto acompañado de concursos en los colegios, pinta el reciclaje, vamos a sembrar, vamos a la reforestación, y todo esto en un proceso permanente, en un proceso de aprendizaje permanente para la gente, para que los niños, los jóvenes, las personas de la tercera edad nos enamoremos de esto. A la par, no es cierto, tienes que hacer también todo lo que es agricultura urbana, o sea, cambiarnos completamente la vida, la historia. Eso es un cambio de chip total y que nos propones, claro. Es que sí debe ser, sí, no, ¿para qué estamos? Claro, es que botamos toda la basura en la misma bolsa y nos da autoconservación, no, pues ¿para qué se paro? Si va todo al mismo camión. Exacto. Tontería. A ver, empecemos desde casa, ¿verdad? Claro. Y tenemos apoyo del municipio, nos motive el municipio a separar la basura, nos da un premio el municipio, imagínate. Y si tú has cumplido los 365 días, de acuerdo a cómo se haga, ¿no? Si tú has cumplido, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Podemos eliminarte tu tasa de basura de la planilla. Claro, que se cobra tasa de basura. No, te vamos a eliminar porque tú eres parte de la empresa, tú eres parte de la industria, tú eres parte del cambio de ese paradigma hacia una conciencia ambiental. Esa es la ciudad inteligente que estamos proponiendo. Correcto. Lindo, ¿eh? Linda propuesta en la parte ambiental. Tiene, bueno, en los pueblos de desarrollo me decías que va también la parte de salud. ¿Hay competencias directas en el municipio y la parte de salud? Concurrentes. Sí. En realidad son concurrentes, pero en la atención primaria de salud diría que casi van a ser exclusivas porque nadie es atención primaria de salud. Ni el Ministerio de Salud ni el IES han logrado hacer un sistema de atención primaria de salud. Estuve yo en la constituyente, como te decía, ahí discutimos temas ambientales como el derecho a la naturaleza, el derecho humano al agua, que son temas que me llegan mucho. Y hicimos precisamente esto que tú planteas, que exista la complementariedad. Y en el caso de la salud, queremos hacer un sistema de atención primaria de salud, no secundaria, no, no, primaria de atención de salud. Y con unas especies de policlínicos donde se puede hacer la gente exámenes básicos, laboratorio básico, odontología, los lentes, las ayudas técnicas. Tenemos un plan especial de atención a las personas con discapacidad, centros de rehabilitación por cada polo de desarrollo, grandes centros de rehabilitación, así como también los deportes inclusivos. No hay deporte inclusivo en la ciudad. Y de hecho me contaban compañeros que, de hecho tengo un compañero que tiene dos compañeros de la lista, tienen tres compañeros de la lista, perdón, tienen discapacidad. Ya. Y el primer candidato concejal de parroquias tiene discapacidad. Es un hombre brillante que ha aportado mucho en el tema manual espejo, que fue un gran proyecto, un lindo proyecto, que nos enamoró. Yo creo que todos los ecuatorianos del manual espejo nos enamoró. Entonces hay que hacer realmente la entrega de ayudas técnicas, pero hay que hacer fábricas y empresitas de generación de ayudas técnicas. Queremos hacer una en cada polo. Y que las personas con discapacidad trabajen en sus propias ayudas técnicas. Es decir, que sean parte de esta producción. Porque nos decían la gente, yo visito mucho acá en el sur, hay un lugar que se llama Huarcai, que es una urbanización donde casi 600 familias, existe una o dos personas con discapacidad en cada familia. Y créeme, ellos nos dicen, sí nos han dado las ayudas técnicas, nos dio el municipio, nos dio una fundación, nos dio mano del espejo, etc. Pero el problema es que a los seis meses se dañaron. ¡Oh, qué cosa! Y aquí una pregunta, María José. En estos centros donde están médicos, van a necesitar médicos, enfermeras, auxiliares, etc. ¿Ellos van a estar contratados por el municipio? Bueno, de hecho, el municipio tiene algo de servicio de salud. Ha habido intentos, como tú decías, vas a borrar fojacero todo y comenzar de nuevo el municipio. ¡No! No, 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 para nada. Hay que ver qué cosa funciona, qué hay, ¿no es cierto? Yo en este momento no tengo la data, cuánto personal de salud tenemos en este momento en el municipio. Y bueno, y por otro lado tenemos, mira, yo soy muy partidaria de las alianzas estratégicas. Yo tengo muchas universidades en las que, como te comenté, he dado clases y ellos siempre están necesitando donde sus estudiantes puedan ir a hacer prácticas, a ser parte del sistema, a conocer el sistema, etc. He sido docente desde hace muchos años, en áreas de la salud especialmente, en otros áreas también, pero especialmente la salud. Y créeme que es lindísimo cuando los jóvenes están involucrados porque hay una energía, como decíamos, muy chévere. Y en mi voluntariado, yo tengo un convenio con ITESUD, ojalá podamos hacer con la Universidad Central. Y yo tengo estudiantes de auxiliares de enfermería que van conmigo al voluntariado los fines de semana, me acompañan y hacemos brigadas médicas. Es lo mismo. ¿Qué pleno? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que con recursos, con personal, con infraestructura. Ya con todo un aparato municipal pensado. Con todo un aparato para servir en realidad a la gente, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es ayudar con los modestos esfuerzos, pero nos falta mucho. No podemos, no podemos, tanta necesidad que hay. Marijos, el tema de seguridad. O sea, ¿cuánta competencia tiene el municipio ahí? Bueno, Chiapas no tiene el municipio. O sea, policías con toleta y pistola no tienen. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuánta parte del pastel de seguridad tiene el municipio? ¿Tus propuestas en esta línea? Bueno, en el tema de seguridad, mira, todo lo que hemos hablado es parte del tema de la seguridad. Porque nos sentimos inseguros en todo ámbito, yo creo. Nos sentimos con falta de oportunidades, nos sentimos con inseguridad. Pero si vienen estos proyectos y alguien nos habla y nos dice, miren, aquí va a venir la nueva industria, aquí se van a generar 500 plazas de empleo. Cuando tú hablas de empleo, estás sacando a mucha gente de las pandillas, de las bandas, porque mucha gente, no es una justificación, pero mucha gente lo ve como un camino fácil a obtener recursos para su familia que no tiene que comer a veces. Es la realidad. Y ese es el diario. A veces la gente roba ahí y dice, no puede ser nada, no tengo cómo, no tengo dónde, no tengo... No tengo una oportunidad. Una oportunidad. No es justificación, porque yo no trato de justificar ni hacer apología del delito tampoco, pero lo que sí creo es que la gente necesita más oportunidades. Entonces ahí ya comienzas a trabajar en el tema de seguridad. Segundo, todo esto, mira, estos parques de aquí, oscuros, sin iluminación... Claro, es que te da miedo. Tú puedes ver del parque y dices, no caminas por ahí. Yo no me veto ahí ni loco. Ni loco, no, ni de chiste. Olvídate. No, no, de chiste. Claro, cruzate la Carolina a las 6, 7 de la tarde, imposible, claro. Entonces tenemos todo un sistema que va de la mano de la seguridad también, que es iluminación, y queremos en eso también hacer un cambio en la matriz productiva, matriz energética, perdón. Utilizar la luz solar, hacer iluminación eólica, fotovoltaica. Mira, tenemos tantas montañas y hay lugares donde hay un viento maravilloso, hay que buscar cómo generar energía, que es energía limpia al final del día. Entonces tenemos que buscar todo esto, el uso de las nuevas tecnologías. Esta sinergia, ¿ya? Esta sinergia del futuro con el presente y lograr dar un pasito más allá, un pasito más allá. Es el presente, pero hay energías alternativas. Es el ya. Es el ahora, sí. Exacto. Pero nosotros estamos en el ayer, así es que tenemos que buscar llegar al hoy. Todavía estamos en claves de ya. Sí. Entonces, mira, yo estoy, mira, mira, tú crees que una persona va a caminar por ahí al frente. No, o sea, no. No caminas, no. O sea, le ves oscura, y a veces eso pasa en el mismo centro histórico. En todo lado. Le ves cerrado, dices, uy, le ves gotado, pero por ahí no, ni me meto, claro. Entonces, claro, ese es el otro tema, ¿no es cierto? Iluminar, poner bonito, iluminado, limpio, arreglado. La parte de que la policía, como te decía, la policía, si tú vas ahorita y le dices a un metropolitano, mire, señor, ya no va a la gente metropolitana de control. Dice, ya no va a quitarle las cosas a la señora que está viniendo ahí. Porque esta señora me va a trabajar acá. Porque acá al frente va a haber una fábrica y vamos a hacer que ella se ponga a un restaurante. Ahí sí vale la pena el emprendimiento. Porque tienes gente nueva que va a estar ahí que necesita dónde comer. Y vas a ayudar para que eso se dé bien, se engrane bien, esté bien hecho. Pero le vas a decir, bueno, sí, pero también necesitamos que usted ya deje de, ya su rol no va a ser controlar a la venta informal. Su rol va a ser meterse en la seguridad. Pero si no le arregla la carrera, que es lo que están sufriendo ellos, si no le doy una esperanza que va a haber una jerarquía, que puede ir ascendiendo, que puede ir mejorando, ¿tú crees que se va a meter al 100% la seguridad? No, se va a meter. Claro, no. No lo van a hacer. Porque, claro, si a veces la policía, con armas, a veces vemos como que parece la sensación que se inhiben de actuar. Así es. Porque les hacen juicio, porque luego tienen que pagar la bala, porque, no sé, tantas cosas que pasan, ¿no? Y que hemos visto y que es una locura. Es surrealista. Es surrealista total. Total. Pero es lo que pasa. Así es. Este, al final de todo esto es, es tremendo porque, la idea es que hagamos una verdadera transformación y ese es nuestro lema. Y para transformar esto tienes que tener a la policía metropolitana convencida de su rol en seguridad. Y hacer todos los, mira, en todos los, las casas Somos, ¿verdad? Todas las casas Somos tienen que estar policías metropolitanos ayudando a la seguridad de la comunidad. Activar los comités de seguridad. Que había por cientos en la ciudad que se desactivaron, yo no sé por qué, algún invento de alguien, no entiendo. Pero se desactivaron los comités de seguridad. Activar nuevamente los comités de la seguridad. Porque la ciudadanía organizada, motivada, con cámaras, se puede incluso pensar en el ECU, fortalecer el ECU-Quito y hacer este COE cantonal. Mira, el COE cantonal se activa cuando pasó esta Lagasca, en la pandemia. O sea, no está permanente activo. No está permanentemente activo, como si no tuviéramos drama, todos los, mira lo que acaba de pasar. El accidente que tuvimos que estar ahorita asistiendo. Todo el tiempo hay un problema. Y ahí debe estar el municipio pendiente de lo que está pasando. Por supuesto. Tiene que saber qué pasó en ese accidente. Porque hay tres heridos, un menor de edad, dos personas trabajadoras, tienen seguro, no tienen seguro. O sea, hay un tema allí que hay que solventar desde un COE que se interese por las personas y por lo que viven las personas todos los días. Entonces, la seguridad tiene que ver con esto. Tenemos que reactivar el EQQuito y tiene que activarse el COE. Y además, tenemos que utilizar, mira, ¿por qué no pensar también en que la policía metropolitana puede estar en las casas Somos descentralizadamente también con unas pantallas controlando las cámaras del sector, además de lo que le hace la policía también? Es decir, podemos ayudarnos. Las alarmas comunitarias, los sistemas botones de pánico y para mujeres tenemos un plan especialísimo que es PUNCU. Nosotros hemos creado el concepto de PUNCU que en Kichwa PUNCU significa entrada. Ya. En nuestro proyecto PUNCU significa este, el ingreso a, o sea, que el municipio te abre las puertas, ¿no es cierto? Ok. A la seguridad, a la, a la, a las mujeres, al PUNCU bebé que eran antes los IBEBs, las guarderías, nosotros queremos poner el PUNCU bebé. Porque va a ser un tema integral que tiene que ver con el tema de la desnutrición de los niños, no solo el tema de que estén allí y se les mantenga allí este, y, y, se eduque de alguna manera a los, a los bebés pequeños, sino que se luche también contra la desnutrición. Y por eso necesitas la articulación del sistema de salud. Por supuesto. entonces, la idea es que en este, en este, en este concepto de PUNCU, tenemos un PUNCU mujer que tiene que ver con las casas de acogida, que tiene que ver con el tema de seguridad también, para que las mujeres cuando... es como el Guagua Centro, más o menos. Es parecido al Guagua Centro, pero más integral, exacto. 2.0 como... 2.0 más, 3, 3. 3.0. Es decir, mejora. Claro, porque además la idea es incorporar la mirada de, 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 o sea, en el PUNCU mujer hay que incorporar la mirada de la seguridad de la familia. Si las mujeres estamos bien, la familia está bien. Si las mujeres estamos seguras, nuestros hijos están seguros. Y eso, esos son conceptos que, que lo sabemos con el paso del tiempo. No es algo que cuando tú eres adolescente todavía lo entiendes, ¿no? Pero ya con el tiempo sabemos que es así. Las mujeres somos ese motor de la familia, el corazón, del hogar y, 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 y claro, entonces el PUNCU tiene que ver con eso y tiene que ver con el sistema de seguridad porque vamos a hacer puntos seguros, es decir, por ejemplo, a veces hay parejas agresoras que te obligan a estar con ellas, te llevan así. Entonces hay un sistema de signos. El 50% de los homicidios son, no, no, más. Más, mira, solo este año. Están con esos nexos, nexos de sentimiento. Mira, solo en este año, de enero a septiembre, al 3 de septiembre hubo 260 feminicidios. 260. Qué doloroso. Ya, y de esos, el 80% fue por una pareja o expareja. El 80%. vinculados a una relación sentimental. Ya, bueno, la cosa es que, qué es lo que hay que hacer para esto. Tú como mujer, a veces las mujeres nos sentimos con esa, con ese miedo, ¿no? Y no puedes actuar y no sabes a dónde ir y quién te apoya. A veces no quieres ni siquiera decir a tu familia porque te van a decir, bien, no sabes si te dijimos y tú de necia o cualquier cosa que pasa, tú sabes. Esos discursos esos discursos horribles o si no, lo otro que es peor todavía. O sea, te echan a ti la culpa. Sí, y el otro que es peor todavía que te dicen, no, pero tú decidiste casarte, ahora hazte cargo. O sea, y hay, ¿no? Ayer te cuento que hicimos un Zoom porque hoy justo desde el día de la erradicación de la violencia de género, ayer hicimos un Zoom y ahí te voy a involucrar este, porque hay un profesor de la universidad que que ha violado a una chica y la chica lo contó ayer en en público, lo dijo en en la transmisión que estamos haciendo y y el señor tiene varias denuncias y sigue dando clases. Sí. Sigue dando clases como que nada, como que nada. Entonces, hay que generar un sistema de seguridad porque eso también es seguridad. Por supuesto. Somos más del 50% de la población las mujeres y necesitamos tener nuestra seguridad. Mira, hay que ser puntos seguros, que las mujeres sepamos dónde hay un punto seguro. Si yo me siento insegura, si estoy caminando por la calle, ¿cómo activo mi botón de pánico? ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo pido ayuda? Hay un sistema de signos ahora que tú haces unos signos con las manos. Hay que ponernos de acuerdo, saber que si tú estás caminando y alguien viene, tú hagas un signo con la mano, pidas ayuda, así o de alguna forma, ya en el mundo se está usando esto y se ha salvado vidas. Perfecto. Se ha salvado vidas. Entonces, el tema de la seguridad es integral. El tema de la seguridad no se combate con solo... Con más toletes. No, no solo. Y más pistolas, claro. También, pero no solo. No solo, exacto. No solo. No solo hay que ser reactivos. No solo hay que ser reactivos, sino que hay que ser preventivos. Correcto. Y para la prevención también está, mira, nuestros jóvenes no tienen qué hacer. Salen del colegio, no todos tienen la suerte de estudiar en una universidad y algunos no tienen la suerte ni siquiera de graduarse de bachillerato. Esa es la realidad de muchísimos jóvenes. Así es. Ahora, en nuestra pandemia que nos tocó vivir, en esta pandemia que nos azotó, hubo una gran deserción escolar y tú lo sabes, educativa, a todo nivel y realmente tenemos ahí una gran misión con los jóvenes. Tenemos una gran misión con la juventud. El trabajo con la juventud. Mira, tenemos ahí los puncus joven que es para que hayan centros culturales, en nuestras casas somos centros culturales, artísticos, que ellos puedan expresarse, pero también en nuestros polos de desarrollo queremos hacer los institutos técnicos y tecnológicos para que no nos quedemos con esa frustración. Quiero estudiar y no puedo y no tengo dónde. Y eso va unido todo por lo que veo. María José, temas súper rápidos porque vos sabes que aquí el tiempo en los carpools vuela. No quiero abusar de la bondad que has tenido de darme tu tiempo. Por ejemplo, Quito turismo, ¿por qué hay un Quito turismo y no hay un Guayaquí turismo? A veces Quito turismo parece más unidad de control que realmente promoción de turismo para la ciudad. No, mira, yo lo que te dije, nosotros tenemos una idea, un proyecto para el turismo en la ciudad, pero queremos explotar la ciudad y no solo el turismo del centro histórico que es lo más hermoso que tenemos, sino también el turismo rural. Ya, ahí tienes que trabajar de la mano con el prefecto. Claro, y no, y tenemos los 33 parroquias del cantón Quito, que son competencia directa del cantón, pero están nuestros presidentes de juntas, están nuestros concejales rurales y está el prefecto. Es decir, hay cuatro autoridades con la alcaldía que tienen que ponerse de acuerdo qué vamos a hacer con parroquias, por ejemplo, de la ruta escondida. Ya, perfecto. Andahualpa, Perú, Chichavespamba. Eso es Quito, ¿no? Es Quito. Sí, claro. Eso es Quito. Imagínate, tenemos 33 parroquias. No, no. Acá, por Chillagal y por allá, Yoa. Yoa, claro. Tenemos 33 parroquias que están quedando, muchas de ellas, no todas, gracias a Dios. Porque tenemos Conocoto, porque tenemos Calderón, porque tenemos Tumbaco, este, Cumbayá, tenemos muchas parroquias que están rebosando de vida Pueblo, que ahora se ha vuelto a repoblar. Pero hay otras, como las que te menciono, Chavespamba, Perucho, San José de Minas, Altahualpa, que están siendo abandonadas. Tú ves, hay una población envejecida. Muchos viejitos, muchos viejitos, muchos solos, muchos solos, y ahí tenemos un sistema de atención al adulto mayor, a mis viejitos. Hay que atender a mis viejitos. Ellos nos dieron y nos abrieron la zanja de nuestra vida, el camino para caminar, y hay que atenderlos como sociedad. No pueden estar solos. Pero además, mira, en el mundo ahora es la moda, ¿verdad? El turismo rural. Ya, qué bonito. Que vas a ver cómo ordeñan, que vas a ver los conejitos, que vas a ver los caballitos, que vas a ver a pasar una noche cocinando en leña. Eso es el boom. Exactamente. Y eso es lo que nuestra gente hace, no por negocio, lo que hace todos los días. Y si no tienes una persona conocida que te indique dónde es o cómo funciona, ni te enteras. Exacto. Y si entras a las páginas web del municipio y dices, ¿qué tendrá de turismo Quito? De las cosas que no conozco, porque somos quiteños, pero yo no conozco muchísimas cosas que hay en el sur, o tú me dices. Y si no tengo un pana que me cuenta, ni me enteras. Y no vas nunca. Entonces, ¿cuál es la idea? Generar primero un turismo interno. Mira, nosotros llega un feriado y volamos, queremos volar a la playa. Ya. Queremos volar a Bato. Y no conocemos Quito. Y no nos quedamos por aquí mismo. No conocemos Quito. Ni conocemos nuestros museos, ni conocemos nuestros parques, ni conocemos, no conocemos. La verdad que no lo conocemos, porque nadie nos lleva, porque no hacemos una cultura de eso. Y hay que ser una cultura del turismo propio, de nuestro propio turismo, turismo en Quito. Entonces, nuestra gente, mira cuántos millones somos. Imagínate que solo logremos convencer a un 30% que en vez de salir fuera de la provincia, vaya a las parroquias rurales y les hacemos a nuestros viejitos con la Universidad Central, con la UTE, que tiene mucha experiencia en el tema turístico, con todas las universidades. A ver, señores, vamos a montar proyectos turísticos con los abuelitos y en las parroquias. Ya. El municipio les va a dar todas las facilidades, es más, recursos económicos. Turismo vivencial, lo que me decían. Vivencial. Claro. Entérate de donde sale la leche. Ajá. María José, siempre al final de los Carpools, les dejo a mis invitadas y mis invitados un minuto, dos, tres, cinco, los que vos quieras, en el cual nos cuentes es por qué María José Carrión es la mejor opción para consignar nuestro voto en el febrero de 2023. Bueno, primero, muchísimas gracias por este espacio. A ti, a ti. Gracias a la duda de mi tocaya, María José, tu hija, que nos ha permitido estar el día de hoy y que tienes mucha llegada con la gente. Es un espacio para que nos conozcan, para que me conozcan, a quienes nos vayan a ver en este Carpool. Yo pienso que hay que votar con el corazón. Hay que dejar el odio de lado, hay que dejar la tristeza de lado y tenemos que embestirnos, así como nos pusimos hoy casualmente los dos, la camiseta de la tri, que es nuestra piel, nuestra sangre. Igual tenemos que poner la camiseta de nuestra ciudad. Es azul y roja, ponerse y llenarse de fuerza y de esperanza porque el futuro nos pertenece. El futuro no pertenece a nadie que no sea nosotros. Y tenemos un proyecto maravilloso de ciudad, un proyecto integral, no son líneas discursivas, es un proyecto de ciudad maravilloso porque se trata de las personas, se trata de la gente, se trata de la vida de las personas, se trata de su futuro, de sus sueños, de sus aspiraciones. Y como ves, nuestro proyecto tiene todo pensado en cada grupo humano, en cada necesidad, en cada situación, en cada vivencia, porque gracias a Dios siempre estamos con el pie a tierra, pero también con una mirada hacia el horizonte, hacia el futuro y hacia los sueños. Así es que les invito a apoyar este proyecto, a apoyarme a mí, porque como les dije desde el inicio, la honestidad nos precede y nuestro nombre está lleno de energía para dejar una huella en el futuro de esta ciudad. Un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias. María José por tu tiempo, muchísimas gracias. Y nada, este ha sido un carpool con María José Carrión en esta campaña de Escuchemos para Decidir. Un gran día con todas y con todos. agradecimiento a María José Carrión. Gracias María José por tu tiempo, por tu buena onda, la buena vibra, por compartir con nosotros aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana, en el espacio Escuchemos para Decidir tus propuestas para la ciudad de Quito. Qué importante es informarnos, escuchar y de esta manera poder hacer de mejor manera nuestro derecho al voto, realizar un voto informado. Esto ha sido un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana. Gracias.